Día frío en el estadio Cuauhtémoc. En esta ocasión le toca recibir a la franja de nueva cuenta a un equipo tapatío. En plena jornada número 12 de la Liga MX recibe al conjunto de Atlas. Los dirigidos por la Loar se lograrán quedarse con una victoria de nueva cuenta en la cancha del dos veces mundialista. Si ustedes quieren descubrirlo, acompáñenme. ¡Suscríbete al canal! No, si lo ataja, este es el bueno, digo, si lo ataja, va Camilo, por Camilo Vargas. ¿Cuál es su marcador para el día de hoy y con goles de quién? Porque estoy segura que va a decir golesitos de la franja. Yo creo que 2-1, a favor del Puebla, obviamente. ¿De quién te gusta el gol? El gasolinero, el gasolinero Barragán. Y de él, este, pues, cerraréis. El árbitro Oscar Macías pitó el inicio del juego y si un equipo se hizo dueño del balón desde los primeros minutos del encuentro, fue Atlas. Y desde los primeros minutos del partido le generaron peligro al arco de Anthony Silva. E incluso al minuto 5 los visitantes lograron abrir el marcador con una anotación de Brian Lozano, con la cual pusieron el 1-0. Pero no se conformaron, con eso los rojinegros y al minuto 15 apareció el colombiano Julián Quiñones y puso el 2-0 ante la franja y con este marcador se fueron al descanso. Una vez iniciados los 45 minutos restantes del partido, al minuto 51 en una jugada que parecía el doblete de Quiñones, terminó, sí, en el arco camotero, pero con un autogol del enfranjado Gastón Silva y con esto el 3-0 en la pizarra. Pese a los intentos de los dirigidos por Lalo Arce de hacerle daño a los zorros, el marcador se mantuvo igual hasta el minuto 68, que fue cuando, vía Brian Lozano, se anotó el definitivo 4-0 del partido y con esto el uruguayo firmó su doblete y Atlas su victoria en la jornada 12. Muy triste y desanimada. ¿Esperaban esta derrota después de las victorias que venía teniendo el pueblo últimamente? No, no, pues la anterior vez ganamos. Oye Alexander, ¿pero por qué lloras? Es que perdió el Puebla. Mi amor, ¿y te duele mucho que haya perdido la franja? Sí. Dios es bueno, ya no la debían, empezó re mal, requete mal, estábamos acostumbrados a, bueno, a torneos anteriores buenos y pues ya nos tocaba el partido pasado y gracias a Dios hoy otra vez. Muy bien, oye, ¿y qué fue lo que más disfrutaste el día de hoy? Eh, que nos firmaron la playera. Oye, ¿y cómo gritaste los goles? Porque fueron cuatro, me imagino hasta afinaste la garganta. Ah, pues le hice así, porque se vieron, o sea, me siento con mi playera como nueva. Con imágenes de Nadia González, Monserrat Gómez, Naughty 13 Deportes.